la atracción día 60 ver la esencia como que sueltas el como y como que ya sabes que si practicas bien los obstáculos pueden que no sean obstáculos entonces lo que te queda es vivir la co-creación desde la esencia estás soltando el como estás soltando las apariencias sabes que estás practicando bien y que los obstáculos pueden ser verdaderas ayudas para atraer lo que quieres todo es relativo bien ahora también has de soltar la forma del que por ejemplo si quieres una casa debes tener claro cuál es la casa ideal para ti ese es su sueño tener claro el que pero no tiene por qué ser el que que tú piensas puede ser que sí pero también puede ser que no por ejemplo supongamos que has fijado una casa concreta y te estás aferrando a ella practica los tips y las meditaciones y afirmaciones pero tu mente se está aferrando a esa casa en concreto esa que has visto en el mejor barrio de tu zona en una calle concreta este tip te explica que no debes hacer eso debes olvidar la forma concreta que vas a tener tu sueño no tiene por qué ser la casa en concreto el mundo está lleno de casas tu óptica puede ser muy limitada el universo no es limitado el universo te ayudará a atraer a través de la práctica la casa ideal pero puede que no sea la casa que te has imaginado o a la que te has apegado será esa u otra en otro barrio quizás en otra ciudad o en otro país pero será la que más te convenga y la que más te hará feliz la mejor esto es centrarte en la esencia de tu sueño y no en la forma